Gracias a nuestros panas en Blazing Books por patrocinar el vídeo. Blazing Books lleva ya más de 3 años patrocinando al canal y ofrecen servicios de ayuda a aquellos que no tienen tiempo para completar ciertas actividades, obtener exóticos o encajar con el horario de otras escuadras. Sus servicios Sherpa son los mejores totalmente seguros y también hay packs de descuento. Cuentan con más de 30.000 reviews positivas y además contamos con un código de descuento WILED5. Así que si os interesa un servicio como este, este es el que más os puedo recomendar y os dejo un link en la descripción. Bendiciones, ha llegado el día, lo que muchos estaban esperando el regreso de este gesto de aquí, el gesto de la selfie. Se ve así cuando te miran el juego, pero literalmente lo puedes ver como si lo estuvieras viendo desde el móvil. Lo habréis visto varias veces en el canal, igual os muestro ya un clip o si no os lo enseño ahora. En cualquier caso, esto está gratis ahora mismo con Prime, simplemente tienes que hacerte una cuenta, canjearlo y luego quitar la cuenta para que no te cobre ni nada. Ya está, el primer mes es gratis. Así que todos lo podéis conseguir. Hacía un montón que no aparecía ni siquiera por Eververso y es el gesto más deseado por prácticamente todos los jugadores. Como veis tenemos otra serie de ítems. Tenemos la cápsula fantasma, excepcional carcasa del aterrizador, la Sparrow Canopo Trirem y también la nave transmisión IS. Ahora, para canjear esto tenéis que tener la cuenta. Muchos ya tendréis Prime, si no la tenéis, como os digo, el primer mes es gratis, haces la cuenta, canjea estas cosas, luego te la quitas. Y como veis los pasos son elegir la plataforma, vincular la cuenta con Bungie.net. Lo haces desde aquí mismo, creo, si no me equivoco. Súper fácil, ya os lo enseño un día. Y luego tienes que iniciar la sesión Destiny 2, ir a ver a Amanda Holiday y ya está. Ahora os enseño cómo va. Aquí estáis viendo cómo lo hice yo. Ahí, como veis, nos explica que termina el 8 de febrero. Dura un mes. Acaban de revelar estas. Sé que mucha gente la esperaba, así que como os digo, tenéis todo el mes para obtenerlas. Tiempo de sobra y como os digo, es gratis. Compartidlo con los panas porque muchísima gente lo está esperando. Este gesto se lanzó con el primer DLC de Destiny 2, La Maldición de Osiris. Aquí, como veis, estáis viendo cómo lo he canjeado. Ya simplemente con la cuenta, pum, lo canjeo. Ya tenía la cuenta linkeada. Como os digo, lo haces desde ahí mismo. Y los pasos ya son simplemente ir a ver a Amanda Holiday, una vez habéis hecho esto. En el caso de que ya estuvierais en el juego, tenéis que ir al menos a cambiar personaje y volvéis a entrar, ¿vale? Para que se actualice y podáis ir a Amanda. Y como veis, aquí tendré las recompensas. La única que no muestra es el gesto de selfie porque ya lo tengo y de hecho lo tengo equipado, ¿vale? Pero en el caso de que no lo tengáis, pues os lo dará, ¿vale? Con el resto de recompensas. Ahora voy a hacer una rápida preview de estas, por si os interesa echarles un vistazo desde el juego. Entonces la nave legendaria, transmisión IS. Luego la esparro exótica, tri-rem, canopo. Ahí podéis ver cómo se ve el fogito cuando acelera. No está mal. Y luego, para terminar, tenemos el nuevo espectro exótico. Bueno, al menos en cuanto a los gratis. Carcasa de pionero. Este no sé si os interesará, pero el gesto de la selfie estáis seguros de que sí. Así que ya sabéis, ahora podéis haceros con él. Y bueno, para los que no lo hayáis visto, os lo enseño. Como os digo, si no lo tenéis, pues os lo darán junto con el resto de recompensas. Ahí está el gesto de la selfie. Una autofoto de las buenas. Autofoto. Y aquí podéis ver cómo se ve en tercera persona, ¿vale? En cualquier caso, ahora veréis cómo se ve en el juego. Una vez lo haces, que básicamente es como a través del móvil. Es como que ves el móvil. Ahí lo tenéis. Y está genial, básicamente. Puedes hacer un montón de capturas geniales con tus personajes en distintos lugares o lo que sea. O simplemente traerle el gesto, que como os digo, es que la gente lo quiere por múltiples cosas. Para tomar screenshots, porque es de los pocos que cambia la cámara. ¿Sabes? Es muy original o por cualquier razón. Así que si os interesa, ya sabéis, podéis ir a por él. Ya sabéis cómo obtenerlo, compartirlo con los panas. Bendiciones. Buen día. Mejor semana de la tu madre que la que iría. Suscríbete si no lo estás y nos vemos en el próximo vídeo. O en otro si vas a verlo. Ves a verlo. Adiós. 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 Adiós.